Saludos comunidad biocéntrica. Hoy te quiero hablar del silencio en los espacios biocéntricos, en la sesión de ayudanza y en la vida. ¿Y por qué te quiero hablar de esto hoy? Porque en una de las sesiones de esta semana pasada ocurrió algo realmente maravilloso, maravilloso, que quedó registrado en el grupo y yo quiero compartirlo contigo. Y también porque este fin de semana he tenido la suerte de ir a las altas montañas a disfrutar de la nieve, a tres horas de donde vivo. Entonces hemos pasado allí fin de semana, ha sido maravilloso. Con mi compañero Roca Blanca, que es mi perro, que luego te lo enseño, está por aquí durmiendo. Y con el perro de mi hijo también y de su compañera. Ha sido un fin de semana muy hermoso. Y yo estaba pensando, tengo que hacer mi, quiero hacer mi vídeo para la comunidad. Pero no me salían las palabras. Hay muchas cosas que contar de toda la vivencia biocéntrica, pero una cosa es contar las cosas y la otra cosa es el deseo de hacerlo. Y yo estaba silenciosa. Y esta mañana, paseando con mi perro, pensaba, ¿qué contarás hoy? Y entonces me acordé. Me acordé de lo que ocurrió en la sesión pasada y quiero compartirlo contigo porque es muy significativo y tiene mucho que ver con la vivencia biocéntrica. El silencio es una palabra que viene del sustantivo silentium, del latín silentium, que a su vez viene del verbo taceo, que quiere decir dejar de decir, callarse, dejar de decir cosas, de hacer ruido. En latín, que es el silencio que nos ha quedado a nosotros en este mundo, en esta sociedad, pero en latín, en el latín antiguo, había dos maneras de nombrar el silencio. Una era esta, el silencio que proviene del verbo taceo, que es el que nos queda a nosotros, y a nosotras, que es el de dejar de decir, de hacer ruido, mantenerse en calma. Y el sileo, que es el verbo relacionado con lo que podríamos decir lo inanimado, que hace referencia a la noche, al mar, al viento. Y este silencio del verbo sileo se ha perdido. Se usaba, sobre todo, para los poetas, para expresar poéticamente la sonoridad silenciosa de la naturaleza, de los bosques, pero después se ha ido perdiendo. Y a nosotros, como que parece que ha desaparecido, aunque se puedan encontrar referencias poéticas sobre ese verbo sileo. Entonces, ¿qué ocurre en biodanza? En biodanza, nosotros promovemos, no solo en el momento del movimiento, que es sin habla, expresándonos con el cuerpo, encontrando la manera de expresar sin palabras todo lo que estamos viviendo, con el lenguaje corporal, que es el más rico que existe, y al cual hay que regresar, para encontrar también la flexibilidad la diversidad y la diversidad y universalidad del lenguaje corporal. No solo eso, sino también encontrar esos espacios que tienen que ver con el verbo sileo donde todo es. Y cuando estamos en ese espacio donde todo es, ocurren cosas. Entonces, te cuento lo que pasó en la sesión última, porque es de una gran belleza. Los miércoles por la mañana hacemos biodanza aquí, en un espacio, aquí en mi casa. Yo vivo con mi perro y dos gatos. Los gatos no aparecen por la sesión, pero mi perro siempre, siempre, y él siempre está en los círculos de mujeres, en las meditaciones, le encanta estar ahí. Y en las sesiones de biodanza, él cuando entramos, nos ponemos en círculo para la rueda verbal, que es la primera parte de la sesión de biodanza, él está sentado siempre en un rincón de la sala, allí, aparentemente durmiendo. Luego, cuando nos levantamos, él ya lo sabe, se levanta y se va a otro lugar de la casa. Y luego, cuando se ha terminado la sesión, regresa. Entonces, ¿qué ocurre con la presencia de los animales en estos espacios biocéntricos? Yo te cuento mi experiencia con mi perro, pero también he tenido experiencia en otros lugares, cuando hemos hecho biodanza en la naturaleza y en casas rurales donde tienen animales. Y los animales están por allí, formando parte de la propia vivencia, incluso con caballos, que es hermosísimo. Yo te puedo contar la experiencia del miércoles, que fue extraordinariamente silente. Ese día, abro la puerta y una de las participantes del grupo, cuando abro la puerta, me dice que no sabe cómo sostenerse, porque ha tenido una pérdida de una persona muy amada, así, de improvisto, se fue. El fin de semana. Y estaba muy rota. Y literalmente dijo, no sé cómo sostenerme. Bien, entonces, yo le agradecí que viniera, porque muchísimas veces, muchísimas veces, lo que ocurre en biodanza, y esto ya lo he comentado alguna vez, lo que ocurre en biodanza y en los espacios biocéntricos es que cuando no estamos bien, cuando estamos con tristeza, con ausencias, con la sensación de abandono, de tantas cosas, pensamos que no vamos a ir a la sesión, porque, ¿qué vamos a hacer allí? ¿Qué vamos a aportar al grupo? Y todas esas cosas, que son las que acaban siendo creencias, ¿no? Entonces, esta compañera vino, vino, y yo le dije, qué bien que hayas venido, porque, porque nosotras podremos sostenerte. En la sesión, cuando empezamos a hablar, ella estaba silenciosa, no decía nada. Y, la sesión de la semana pasada, pusimos, en la parte verbal, pusimos dos vídeos muy cortitos, de Rolando Toro hablando de vivencia, hablando de la vivencia, en dos momentos de su vida. Muy cortos, cada vídeo era como de tres minutos, o algo así. Y luego, para reflexionar, sobre las palabras de Rolando, sobre cómo cada una de ellas, había sentido el mensaje. Entonces, ella habló, las demás hablaron, pero yo quiero hablar de eso, concretamente. Ella habló, y contó, brevemente, que estaba, muy triste, por la ausencia, de su maestra. Y estuvo, algunos momentos, en silencio, dejando derramar, sus lágrimas, sosteniendo, esa vivencia interna. Y mi perro, roca blanca, rock, en corto, en nombre corto, estaba en una esquina, y mientras ella estaba, relatando, su vivencia, él se levantó, sin decir nada, se levantó, se puso, al lado, de esta mujer, de forma, que, aquí, se puso como, aquí delante, o sea, de forma que, ella tenía que notar, su presencia, no estaba al lado, tenía que estar aquí, había como dos opciones, o lo apartaba, o estaba por él, abrazándose, o acariciándolo, y optó, por abrazarse a él, ¿no? Y rock, estuvo ahí, ahí, con la cabeza baja, sosteniendo, ese momento, que fue, que fue realmente maravilloso, para ella, y para el grupo entero, fueron segundos, pero estuvo allí, luego la besó, le dio unos lamentazos, y ella, había cambiado, y luego se retiró, se mantuvo a su lado, se mantuvo a su espalda, y, y seguimos adelante, la importancia del silencio, un rock no hace eso, siempre, no hace eso siempre, y no es que él lo sienta, o no lo sienta, o no quiera hacerlo, sino que, los animales, que no tienen, nuestra mente, que hace ruido, y es así que hace ruido, del verbo taceo, no, ellos pueden volverse locos, por, por, por la locura, de los humanos, con los que conviven, pero ellos en sí mismos, ellos lo tienen muy claro, están conectados, con el corazón, con la red, afectiva, de la vida, entonces, rock solo hace eso, cuando hay, una vibración, sonora, con los corazones, que vibran, y eso es lo que hemos de recuperar, los humanos, recuperar esa, esa reverberancia interna, que nos permite, sintonizar, con, con la otra, conmigo, más allá de la empatía, sino desde otro lugar, que es el, el lugar, de la verdad, de, de lo, de lo primigenio, que es lo más simple, y lo que más nos cuesta, porque solemos hacer mucho ruido, y nos hemos acostumbrado, a tanto ruido, que, cuando no hay ese ruido, nos asustamos, tenemos miedo, de la noche, el viento, nos molesta, entonces, en biodanza, y en los espacios, biocéntricos, nosotras recuperamos, el, el silencio, de taceo, y el deshileo, lo recuperamos, para, para, restablecer, el orden interno, y, reconocernos, con, las personas, los seres humanos, que estamos en el grupo, de biodanza, reconocernos, como una, pero, con, todo lo que nos envuelve, con los animales, si es que hay, con la naturaleza, con el cosmos, con el cielo, con las nubes, y eso, es, muchísimo más allá, que la empatía, o, o que el buen rollo, o, o, el estar a gusto, es mucho más allá, porque, podemos decir, que, que no hay palabras, que definan eso, solo, la poética, en cualquier caso, pero no hay palabras, es la presencia, que es lo que, rock, mi perro, los animales, las plantas, nos enseñan, constantemente, aunque lo queramos, verlo, su manera de ser, nos lo enseñan, siempre, y si, estamos atentas, observamos, y percibimos, son, maestros, maestras, que nos regresan, al lugar, de la sencillez, al lugar, de, de, de la humildad, del estar presente, con lo que hay, sea lo que sea, con lo que hay, y acompañar, en el silencio, acostumbrarnos, a, a estar en silencio, porque hay, hay tanto, hay tanto, hay tanto, hay tanto, para sentir, para escuchar, para gozar, para aprender, que no pasa por la mente, pero si pasa por nuestra corporeidad, porque por eso estamos aquí, en la tierra, para experimentar, esta corporeidad, experimentar, experimentar, afuera, llegando al, perímetro, ex, fuera, peri, el perímetro, o sea, el límite, que nos lleva, al punto extremo de, pum, el retorno, que esto en geometría sagrada, sería el, pi, llegar al pi, que nos hace, pum, volver, en espiral, un giro, hacia el punto cero, de nuevo, y vivir de una forma, más orgánica, y por qué, decimos todo esto, por qué, decimos todo eso, porque este es el momento, la vida, afuera, nos está brindando una, la oportunidad, de decidir, dónde queremos estar, siempre lo hace, pero es que ahora no hay tregua, ahora no hay tregua, el mundo fuera, está muy duro, está terminando un ciclo, intentando sobrevivir, a cualquier precio, y nos cabe decidirnos, y no podemos estar, a medias, ya no, ahora es momento de, radicalización, de vivencia, esto lo aprendí, de César Wagner, radicalización, de vivencias, esta palabra, radicalización, parece, una palabra, dura, una palabra, demasiado contundente, pero en violanza, la radicalización, de vivencia, tiene que ver, con un, con un, con una conciencia, progresiva, que se ha adquirido, de profundidad, igual, a, simplicidad, en violanza, esa profundidad, esa radicalización, de la vivencia, tiene que ver, con lo más simple, lo más originario, y para llegar, a esa radicalización, de vivencia, hay que despojarnos, de, de muchos grises, que hacen, un ruido, y hay que volver, al silencio, al silencio, de la noche, de la brisa, de las alas, de las aves, cuando baten, del mar, del río, de las hojas, de los árboles, esto es lo que quería contarte, hoy, bien, con deseo, que te inspire, en tu día a día, y encantada, de escucharte, en los comentarios, si ese es tu deseo, recuerda, que puedes seguirme, en el canal, de youtube, Teresa Tendero, o, en el canal, de, telegram, de, punto, me, barra, inclinada, universe, diocentric, y también, si te quieres pasear, por mi página web, www.universebiocentric.com, ahí vas a encontrar, relatos, de, mis notas, de navegación, de, los trabajos, que voy desarrollando, que he desarrollado, pensamientos, como facilitadora, como mujer, como, para leer, bien, amor, y servicio, hasta pronto.